¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí Hola Hola, soy una vez más conocida como Tati Y el día de hoy, como dice en el título Vamos a hacer el reto del si te ríes, pierdes Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer con un poquito de dificultad Añadiendo agüita y limón Y para comenzar este nuevo video Voy a tomar agüita Y la voy a mantener en mis cachetes Pero cuando pierda voy a tener que chupar Y si llego a perder, tengo que exprimir este limón en los ojos No, en la boca Van a ver dos personitas atrás de la cámara Que me van a decir chistes fomes Y vamos a dar comienzo ahora Había una B y luego otra B Y juntos hicieron una W ¿No? ¿A qué te dedicas? Soy rockero ¿Cantas o tocas en una banda? No, junto rocas y las vendo Estas muy pobres ¿Cómo lo digo? No, pero que me voy a decir una cosa Oye, es difícil Es difícil mantenerse la del agua en la boca ¿Para no reírse? Esta vacía que es, trágica para el agua Hoy es más, hoy es el agua Hoy es más, hoy es el agua ¿No me gusta el agua? Le da ¡Bulimón! ¡Ah, no! ¡Verdad! Nooo Sabemos, no es que llámalo todo ¿Yo te lo he hecho o no? Yo te lo he hecho Pero completo No Casi primero ¿O te lo exprimo yo con fuerza? Sí, lo que sí ¿Qué bueno? Yo te lo todo Yo te lo todo Pero Pero Dije que lo fuertelo todo ¿Te dijiste lo fuertelo todo? No, no, no Me voy a dar la Dale, dale No, no, no Ya po Dale, dale ¿Cómo la voy? ¡Ay! ¡Me voy a ver la guatita! Ja, 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 ja Ya Que ácido Uno Tengo mejores Voy a perder con el Juan Carlos Te lo juro Yo estoy leyendo lo que te enviaron Espérate ¿Cuántos youtubers necesitas para cambiar un bombillo? Uno, el que hace el tutorial No, mamá ¿Qué? Me acaban de morder una serpiente Cobra No, me mordió gratis Oye, eso vale No tiene que botar el agua, ¿no? Sí Creo que le di mal Andan dos peos caminando por el intestino Y uno le dice al otro Cuidado con el hoyo Y el otro dice ¿Cuál hoyo? Otro Hijo ¿Por qué vienes ebrio? Mamá, pero tú me dijiste embriágate Te dije abrígate, imbécil Eso sí vale Eso lo está tragando No, ya, ya, ya Que asco ¿Está calentito? No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya Otro 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 Un perrito que se llamaba calcetín Que predecible Había un perrito que se llamaba calcetín Salía a la calle y se lo pusieron Soldado López Sí, mi capitán No lo vi ayer en la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán ¿Qué le dijo un póster a otro póster? Nada Un vampiro le dice a otro vampiro Oye, ¿de dónde sacas tanta sangre? ¿Ves ese muro? Sí, yo no lo vi ¿Qué? Yo no vi Otro Otro Mi mamá me va a pegar Tres Amor, dame al bebé Espera a que llore ¿A que llore por qué? Porque no sé dónde lo dejé Por favor, ayúdeme Mi hija se ha perdido ¿Cómo se llama? Esperanza Imposible La esperanza es lo último que se pierde Había un ave Destruz Sin tragarse ¿En dónde fue tu primer beso? En la playa Y el tuyo En el colegio Espera ¿Tu colegio no era solo para hombres? Sí ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca ¡Ija de la boca! Ay, no me gusta el agua 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 Uy, 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 uy Qué asco No hay asco No hay asco No hay aguedo No, no, no... No, no, no... ¡No, no, no! Es el tercer recién, güey. Mira todos los limones y queso. Sí, por acá, estoy aquí. Ya. Te vas a tirar menos ya. ¿Puedes decirlo, por favor? Pensé que iba a matar más. No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uh! ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, motherfucker Este era un pez que quería ser locutor y le gritaron Salimos al aire y se murió Este era un pez que quería ser locutor Y le gritaron Salimos al aire y se murió ¡No quiero malibón! ¡Otro! ¡No! ¡Otro! Eso es lo malo Que yo me río por todo Esto fue como un automóvil ¡Otro! ¡Otro! ¡Ale, tú, dale! Lo busqué bien, ayúntale ¡Qué malo! Mirá de acá Aquí, chiquita Aquí Aquí tengo algo Tengo ganas de besarte, chiquita Ya No, no, no No, no, no No, no putiste Otro No, ya no. ¿Qué dice el productor? No, no vale, no vale. Soy el productor ya, ¿verdad? No, no, no. Se tiene mucho chico. ¿Qué hace un viejo en la cabeza de un calvo? Patinar sobre hielo. Había un gato con 16 vías, lo atropolló en a 4x4 y se murió. No, 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 no. Había una vez un pollito que respiraba por el trasero, un día se sentó y se murió. Ahora sí, me mando vuelta. Por ustedes, por ustedes. El zoológico se incendió y culparon a las llamas. No, no me reí. No, no me reí. Se lo merece, ¿no? No, no, no. No, no, no. Muchas oportunidades. No, no. No. Me gusta, rico. ¿Cuál es el lápiz más peligroso? La pistola. Había una vez una tortuga que fue a su primer día de clase y cuando llegó ya estaban de vacaciones. Camarero, ¿qué tiene de entrada? Pues una puerta de vidrio. Diga, es la embajada de Laos. Sí, pues uno de vainilla, por favor. ¿Qué le dice un oso a otro oso? Rasúrate. Disculpe, mi sopa tiene un pelo. Ah, es un cabello de ángel. ¿De ángel? Sí, ángel el cocinero. Sí, ángel el cocinero. Sí, ángel el cocinero. Sí, ángel el cocinero. Esto es pura baba. Qué asco. ¿Por qué es como espeso? No, es así. Así. ¿Qué hace una vaca en una mina? Va caminando. Buenas tardes señor, soy el afinador de pianos, pero yo no lo he llamado. Ya, ya, me llamaron sus vecinos. ¿Qué es lo que tiene una tortuga? ¿Qué otro animal no tiene? Tortuguitas. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque es de color blanco y negro. ¿Cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus? Claustrofóbico. Ahora, 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 ahora. Ya, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Mamá, mamá, en el colegio me dicen guayos. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué le dice un pez a otro pez? ¿Qué hace tu papá? Nada. ¿Y el tuyo? Nada también. ¿Cómo los chitos de pez me dan mucha risa? Ay, amor, a los pez. Yo soy un pez. ¿Cómo se llaman los pedos de tor... Torpedos? Pepito, ve a la tienda y traerme pegamento. No quiero, entonces te pego. ¿Y cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Melón y melames van a hacer un asado. Melón pone la carne y melames el chorizo. El profesor le pregunta a Pepito, ¿cómo suena la M con la MA? Muy bien, Pepito. Y si le colocas un tilde, ¿cómo suena? Matilde. Había una vez una ratita esperando en la esquina y pasa un perro. ¿Qué estás haciendo, ratita? Esperando un ratito. Pepito le dice a su madre. Yo ya no quiero jugar más con Juanita. No puedo. Antonio le dice a su madre. Yo ya no quiero jugar más con Juanita al Rospecabezas. ¿Por qué? No puedo decirlo. No puedo. Yo ya no quiero jugar más con Juanita al Rospecabezas. ¿Por qué? Porque al primer martillazo ella está llorando. No, 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 no. La última oportunidad. Ahora sí que sí. Y si te pierdo, voy a dar limón. Antonio, dijiste a tu hermana que es tonta. Ve y dile que lo sientes. Hermanita, siento que seas tan tonta. Un gato conduce su auto y dice, pronto se choca con el posto y dice, ¡mi auto! Mamá, mamá, en el colegio me tiran migas de pan. No le hagas caso, paloma. ¿Qué le dice una piedra a otra? ¿La vida es tan dura? Thor, ¿cuál es tu comida favorita? La tortilla. ¿Por qué me conté cuestiones de todo? Ya, ahora sí, la última, la última, la última. Mamá, mamá, se ha terminado el shampoo. Bueno, Pepito, pues se usa el mío entonces. No puedo. ¿Por qué? Porque pone que es para cabello seco y yo ya me lo he mojado. No, 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 no. La última, la última, la última, la última. La última, la última, la última. Chup y Chupame estaban en un gallinero. Chup cogió las gallinas y chupame los huevos. ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le dijo un cal a otro cal? ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¿Qué le dice la nariz al pañuelo? Creo que te conozco, me suenas. ¿Qué hace un perro arriba de un taladro? Taladrando. ¿Cuál es el colmo de una escoba? Ser alérgica al polvo. ¿Cuál es el colmo de Luis Fonsi? Cantar despacito, rápido. ¿Cuál es el colmo de un egoísta? Comerse los mopos detrás de la puerta para que nadie le pida. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cuál es el colmo de Suecia? Estos colmos. ¡Estos colmos! ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su hijo sea negativo. ¿Cuál es el colmo de una persona bajita? Que la policía lo pare por la calle gritando alto. Amarillo por dentro y negro por fuera. ¿Qué es? Un pollito niño. Por un niño tan bruto, tan bruto, tan bruto, que cuando la profesora borraba el ejercicio de la pizarra, él lo borraba de la libreta. ¡Otro! 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 ¿Qué hace Romeo santo con su celular? Va chateando. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Y bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Ya sufrí demasiado, así que... ¡Pau, pau, 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 pau. No olviden hacerle like a este video y suscribirse en el botoncito que dice... ¡Suscribirse! ¡Otro! Nos vemos la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, los quiero de aquí a Saturno, chau.